Vamos a continuar con otro tema Por ahí también el señor Sergio Vega Ha incursionado en la música Como compositor Y este es uno de esos temas Que mucha gente ha hecho el favor de grabarle Mucha gente del medio Así que hermosillo, esta noche Sergio Vega Compone Pase Y Pase Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá Que me es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Nos toma que a tu estar Y oye a los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Muele y muele Por tu casa Ya hay chiquitita Asómese a su ventana Y oiga a los ruegos El viejo que tanto le ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por su casa Uh Yeah Ya 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 Tuvo composiciones del señor Sergio Gallegas.